En esta presentación registraremos un recibo de pago de una factura que se emitió en el pasado y luego la seguiremos con la realización del depósito para ese pago de recibo dentro de Kickbox Pro 2020 Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en nuestro obtener grandes archivos de guitarra que actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas. Se puede abrir las ventanas abiertas por ir a la vista desplegable y seleccionar las ventanas abiertas list. 0.25 Vamos a trabajar aquí en la sección de clientes de la página de inicio que habíamos creado una factura en el pasado. Ahora vamos a registrar tanto el recibo del pago de esa factura y luego el registro del depósito. Recordará que la factura en sí aumentará las cuentas por cobrar, aumentando las ventas. Hemos detectado un problema desconocido. Cuando recibamos el cheque por correo. Vamos a introducir eso en el sistema, sin embargo, aún no en la cuenta de cheques. 0.54 Vamos a ponerlo en primer lugar o en su lugar a un fondo bajo postulado y disminuir las cuentas por cobrar. Eso es lo que haremos con este paso. Luego iremos al depósito de registro que deposita junto con cualquier otro depósito. Actualmente tenemos cheques en efectivo, no en el banco. A partir de este tiempo, correremos al banco con eso, sacándolo de los fondos y depositados, poniéndolo en el depósito a la cuenta corriente en la misma agrupación o formato que veremos en el extracto bancario. Para ello, abramos nuestros informes. 1.25 Vamos a ir al desplegable de informes, vamos a ir a la compañía y financiero. Vamos a desplazarnos primero hasta el balance para informar del informe del balance, vamos a cambiar la fecha en el informe personalizado de 10.120 a 1.230.120 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. El primer paso de nuestro proceso cuando recibamos el pago será reducir las cuentas por cobrar por cobrar y los fondos depositados que suben no pueden ver en los fondos depositados en este momento porque está en cero no apareciendo allí para en el balance. Eso se acabó. 2. Poner los informes de estado de pérdidas y ganancias desplegables de la empresa y el rango de fecha estándar de pérdidas y ganancias financieras va a ser 1 en 1 a 0 a 1.230.120 y no debería ser ningún efecto en el beneficio y las pérdidas como lo hacemos el primer paso de la transacción o el segundo siguiente vamos a abrir el saldo de prueba. Podría ser un poco más fácil de ver que vamos a ser capaces de ver que en los informes de cuentas de fondos depositados, equilibrio de prueba, rango de fechas una vez más un 1 un 120 a 1.230.120 y aquí podemos ver el otro lado de la misma que se soy la cuenta de fondos depositados que va a subir las cuentas por cobrar bajando. 2.41 Hagámoslo. Ahora vamos a ir a la casa. Recordarás que ingresamos una factura ahora que vamos a recibir el pago de ella. La factura va a ser guitarras Anderson que hemos introducido en el pasado. Ahora vamos a recibir los pagos. Si se imaginara la factura salió para la guitarra que vendimos cheque vino en el correo que ahora hemos llegado recibido y por lo tanto vamos a grabar ese cheque como un recibo de pago. Las guitarras Anderson podrían encontrar con la caída o simplemente escribir en Anderson y luego la pestaña, el importe va a ser 430.50. 3.12 Podemos ver la factura aquí abajo. Sin embargo, normalmente simplemente haría clic en eso, luego rellenará nuestra cantidad en la parte superior. Si desea ver la factura real, puede hacer doble clic en ella, y le llevará a las facturas, factura lo que enviamos en el pasado para obtener el pago que hemos recibido ahora en este punto, cerrando esto de nuevo al pago. Y vamos a decir que estaba en un formato de cheque, podríamos poner un número de cheque. 3.38 Ahora este no es nuestro número de cheque para comprobar el número en los otros cheques. Pondré un número ahí para eso. Y la fecha que queremos será el 28 de enero de 2020. Va a ser fin de mes. Así que el 28 de enero de 2020. ¿Qué hará esto cuando lo grabemos? Si se trata de un pago de cliente, recibimos los pagos aquí. Va a estar aumentando los fondos y depositados. El otro lado va a ser las cuentas por cobrar que van a bajar. Y el sublibro de contabilidad relacionado con las guitarras Anderson. El cliente específicamente también va a estar disminuyendo. Fue comprobarlo. Vamos a decir guardar y cperder. Y voy a decir que sí. 4.15 Luego vamos a ir a nuestro balance. Mi balance está actualmente abierto. Tenemos las cuentas por cobrar. Si hacemos doble clic en las cuentas por cobrar. Que debería estar bajando por el 430. Como podemos ver aquí. Haciendo doble clic en eso. 4.28 Vemos el pago real del cliente. Cerrando esto de nuevo hacia afuera. El otro lado que entonces está en los fondos depositados. Que ahora acaba de aparecer en el balance. Dado el hecho de que ya no es un saldo cero. Haciendo doble clic allí. Vemos que hay un mucha actividad en el depósito de fondos. Pero debería estar subiendo y luego volver a bajar a cero desde un punto de vista periódico. A medida que lo aumentamos y luego hacer los depósitos. Ahora lo hemos aumentado por el 430. 4.55 Ahí están los pagos de nuestros clientes. Cerrando esto de nuevo cerrando esto. Ningún efecto debería estar sucediendo a las ganancias y pérdidas a medida que abrimos eso en las ventanas abiertas. Si nos fijamos en el balance de prueba. Entonces podría ser un poco más fácil ver el aumento y la disminución aquí. 5.12 También observamos que el sublibro de cuentas por cobrar debe estar bajando para Anderson. Podríamos ver que al ir a los informes de los principales clientes y cuentas por cobrar queremos ver el detalle del saldo del cliente y que si vamos a las guitarras Anderson vemos que 430 disminuyendo su así y que se nota agradable proceso de conciliación. Que debemos ver factura subiendo el pago sucediendo haciendo que vuelva a bajar la factura subiendo el pago sucede haciendo que vuelva a bajar. Bien vamos a hacer esto de nuevo para el próximo vamos a volver a la casa y vamos a GoyNG para volver a recibir el pago. Ya ingresamos la factura en el pasado esto iba a ser para Eric Música hay una factura allí un cliente ahora estamos imaginamos que hemos recibido el cheque en el correo. 5.51 Así que vamos a recibir el pago y vamos a decir que esto es para la música de Eric. Podría seleccionar el menú desplegable y encontrar música Eric o simplemente puedo escribirlo y luego decir pestaña, pestaña a través de esto va a ser 4 o 525. Voy a comprobarlo aquí abajo, luego rellenará la cantidad de parte superior que es la factura correcta. 6.10 Si quisiéramos ir a la factura podríamos hacer doble clic en ella y decir que está la factura que está enlazando a la partida de pago recibida, cerrando esto de nuevo, entonces la fecha que vamos a tener aquí va a ser el 28 de enero de 2020. Vamos a tener un número de cheque abajo tenemos el pago completo de la factura que se ha hecho. 6.31 Doble clic en el dentro de ver el 525 aquí haciendo doble clic en ellos. 7. Ahí está el pago de nuestro cliente, cerrando esto de nuevo, cerrando esto. Luego vemos los fondos depositados aquí en los fondos de depósito haciendo doble clic en eso, vemos el 525 haciendo doble clic allí, vemos el pago del cliente, cerrando esta cuenta bancaria cerrando esto de nuevo. Si vamos al detalle del saldo del cliente que dejamos abierto, me fui abierto la última vez en las ventanas abiertas. 7.23 Luego tenemos la música de Eric aquí. Y esta es una factura de patrón familiar, luego el pago hacia abajo a cero. Así que esa va a ser la segunda transacción. Y esto puede ser más fácil de ver una vez más, si te acostumbras al saldo de prueba porque están lado a lado buena lista de cuentas que puedes ver aquí para ti. Ahora vamos a registrar el depósito. 7.44 Así que si volvemos a la pestaña inicio, notarás que aún dos ha aparecido aquí ahora en los depósitos de registro. Eso significa que hay dos cosas que están en y los fondos depositados, y podemos entrar allí y si golpeamos eso, entonces vamos a conseguir una ventana emergente con esos dos artículos. Hagámoslo vamos a seleccionar este fin de semana. Trae nuestros popups. IEI, estos son los dos artículos que están básicamente en un fondo depositado. Los pagos que se han recibido dado pagos vinculados a su número de cheque, así sucesivamente, vamos a agruparlos juntos en el mismo depósito. 8.12 Imagínese en este momento, al final del día, vamos al banco, estamos tomando estos depósitos en cualquier forma que puedan estar en efectivo, cheque whatnot, estamos agrupando juntos como esperamos depositarlos en el banco, y luego ponerlos en nuestro sistema kickbox en el mismo formato. Por lo tanto, cuando nos reconciliemos, será fácil de hacer. Así que vamos a agrupar a estos dos juntos, y luego depositarlos en el banco como un depósito. Así que vamos a decir, bien, y usted podría ser que usted podría estar pensando cómo hacemos esto, solo, usted podría estar diciendo, hey, tengo que comprobar que puedo, puedo depositar el cheque en mi teléfono o algo así. 8.44 Hoy en día, está bien. Si lo haces con un teléfono y depositaste en ese formato, entonces quieres asegurarte de agruparlo en el mismo formato dentro de kickbox, por lo que deseas depositarlos uno a la vez. Sin embargo, usted puede ir al banco y tener otras cosas como caja registradora de efectivo, o algo así. Y obviamente con el elenco o no quieres estar grabando el elenco directamente en la cuenta de cheques, porque entonces entonces va a ser un desastre. 9.8. Cuando intenta reconciliarte, puedes tener todos estos depósitos que vas a tener que atar a un depósito de suma global al final del día, puedes hacerlo mucho más fácil. Sin embargo, si usted pasa por este proceso, por lo que cualquier proceso que utilice, haga todo lo posible para agrupar los depósitos en kickbox en el mismo formato que se verán en el extracto bancario, usted tiene que averiguar lo que se verá como si tuviera una tarjeta de crédito. Puede parecer que sabes un poco diferente que si solo tienes cheques que depositas individualmente o si tienes dinero en efectivo que estás recolectando durante todo el día. 9.38. Voy a ajustar la fecha aquí arriba, tengo 2019, debe ser 20. Así que debería ser el 28 de enero de 2020. Y luego vamos a decir Sabe and Close. Y voy a decir que está bien. Y luego vamos a ver esto lo que va a pasar cada vez que hagamos un depósito que debemos tener la cuenta de cheques debe estar aumentando haciendo doble clic en eso. 9.57. Hay el 955.50 haciendo doble clic que dentro de ver nuestro depósito, cerrando este de nuevo, cerrando esto de nuevo, el otro lado va a estar disminuyendo los fondos depositados, que usted notará que ahora ha desaparecido, porque ahora es de nuevo a cero por lo tanto no aparece en el balance. Sin embargo, lo veremos si echamos un vistazo al saldo de prueba, que es bueno tener el saldo de prueba una vez más, porque ahora podemos ver que la cuenta de cheques estará aquí y entrar en eso fácilmente. 10.25. Y yo a pesar de que los fondos y depositados es cero, es cero aquí y se puede ver y al ver que usted será capaz de hacer doble clic en él y luego ver los detalles relacionados con él. Y luego podemos volver a ese depósito que tuvo lugar. Y se va a desglosar aquí por detalle por eso por las dos actividades. Así que aquí está el 430 y el 430. Nos permite emparejar esto si seleccionamos uno de estos, entonces nos llevará de vuelta al resguardo de depósito por el monto total del 955.50. Gracias. Gracias.